HOMBRE LOBO, PARA ESTE IOWEN ¿Qué opinas? Después del comercial, continuamos. La siguiente noticia es sobre el crossover entre Arrow, Flash, Superhearly y leyendas del mañana, en dicho crossover te informamos te deleitarás de su lucha contra sus partes, pertenecientes a Tierra X. Incluso también harán una serie animada al respecto, en esta tierra los nazis ganaron la segunda guerra mundial y la liga de la justicia está a su servicio. Pero si se vio de esta manera, no existirán bombas en Hiroshima y Nagasaki. Y recuerden que en la primera película de Godzilla, este nació de experimentos nucleares cerca de su isla, lugar donde el rey de los monstruos dormía, incluida la radiación existente por parte de las bombas anteriormente mencionadas, lo que significó la victoria de los aliados sobre los nazis. En un mundo así las bombas habrían sido enviadas a Estados Unidos y Godzilla nacería de este sitio. ¿A poco no sería un buen aliado de los héroes de esta serie? Godzilla despertaría para acabar cuanto nazi se le ponga enfrente y todo mundo victoriaría su paso desde aquí hasta Japón. Una historia así sería única y reveladora, Godzilla salvaría al mundo de los nazis y acabaría con su arrogancia, dejando caos y destrucción en beneficio de la humanidad. Al ataque Godzilla, disfruten de este crossover y más de Godzilla, en este, su canal. Grrroar. La leyenda de la llorona Son casi las 2 de la mañana, salí, porque se escuchó un grito. Es en la calle. La leyenda de la llorona es bien conocida en todo México. No se puede ver nada, pero si se alcanza a escuchar. Oigan, oigan, oigan. Yo estoy aquí en mi trabajo, como pueden ver. Oigan. Muchos dicen que lo que escuchan es un lamento largo y duradero y que no el hay mis hijos como todo mundo cree. Oigan. 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 No hay nadie en la calle. En este vídeo un joven graba el lamento en lo que parece ser un parque. El grito se escucha fuerte y el joven mantiene el vídeo pues se escucha muy cerca y esto lo tiene a salvo. Bien un teto. Pues es bien sabido que al escucharla cerca de ti, significa que la llorona está lejos, pero al escucharla lejos de ti, significa que la llorona está cerca de ti. El video dura mucho hasta que llega a escucharse a lo lejos. Cuando llegue este momento es el momento de correr, muy bien sabes por qué. Si esto te ocurre en la noche, lo mejor es llamar a los cazafantasmas para que te ayuden y la cacen de una vez por todas. Con fe te salvarás, una oración hecha con el corazón, alejará a todo ser espectral, y ya no te asechará jamás. La mejor opción es el cuartel general de los cazafantasmas para estar protegido. Si tienes que atraparla, usar el equipo de protones te ayudará, el rayo de protones atrapará a la llorona, al retenerla la podrás llevar a una trampa y luego dejarla en el contenedor, para desaparecerla para siempre. Si un espíritu, bruja o monstruo, te busca. Nosotros nos encargamos, avisamos en este canal de Youtube o en los links de Facebook, que te dejamos abajo, mándanos un inbox. Estamos para creerte. Ya sabes a quién hay que llamar. Gracias. 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 Gracias.